De inmediato nos vamos a trasladar a Arla Carlota, donde se va a realizar la inauguración de la FITBEN. Transmitimos a esta hora desde el Parque Simón Bolívar, en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo, igualmente el gobernador del estado Miranda. A propósito de lo que es el acto, la ceremonia que da inicio a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2018. Un importante encuentro que congrega además a más de 224 empresas del sector turismo nacional e internacional, con la presencia de países de América Latina, igualmente Asia, África, entre otros. En las imágenes parte de lo que es ya el ingreso de las autoridades y el recorrido que inician en cada uno de los que están y han sido dispuestos para esta importante Feria Internacional del Turismo de Venezuela 2018. Aquí está el Arauca, que ahora lo pueden adquirir en Petro. Estamos mostrando, está en la tienda Venezuela, con los productos de la tienda Venezuela. Y aquí están los compañeros, las compañeras. Es parte entonces del recorrido de las autoridades gubernamentales, destacábamos que fueron invitadas 72 naciones con representantes de África, Asia, el Caribe y países de América Latina que tienen participación. En los 188 están, pero además se van a disponer ruedas de negocios, simposios y seminarios estarán activos en esta importante instalación. La Ruta de las Flores, promoviendo la libertad, el pital, el café, el café de El Salvador, sus dulces. Aquí están las pupusas también, sí. Muy bien, por aquí está, este es el estado Monagas, específicamente el municipio Bolívar, Caripito. Con el mejor cacao del país, dicen en Monagas, Héctor. El de Venezuela es el mejor cacao del país. Así es. No, el de Venezuela. Estos son hechos con cacao mirandino. Sí, sí. Estos son hechos con cacao mirandino, son emprendimientos de Venezuela. Bueno, aquí tiene ella 60%, 80%, aquí tenemos con... Yo he probado este, es muy rico. Sí, ¿le gustó? Sí, muy rico. Esa fue una edición que se hizo para homenajear a Juvenal Ravelo de Caripito, Estado de Monagas. Extraordinario, ¿no? Sí. Yo he probado este. Vicepresidenta, es la única emisión filatélica que tenemos en el país sobre cacao, sobre chocolate, señor gobernador. Qué bueno. Espero que les guste, lo disfruten, de verdad. Gracias. Y espero que los prueben también cuando quieran. Claro que sí. Felicitaciones. 100% orgánico, el cacao... Es extraordinario. Cacao mirandino, pero chocolate caripiteño. Aquí está Irán. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Estoy feliz de verte aquí. Bienvenido. Sí, gracias. Estaba aquí esta mañana. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Este es nuestro hotel. Sí. Sí. Y este es el hotel. Excelente. Y lo importante es que este es el pared. Ah. Una señora iraniana de 21 años. Ah. ¿Qué es? Ella está en Irán. Ella está en Irán, sí. Presentará además diversos paquetes y viajes turísticos que se ofrecen en el país. Además, se busca fortalecer este importante sector en el ámbito nacional e internacional a través del consorcio venezolano e industrias aeronáuticas y servicios aéreos con Biasa. Esta actividad también destacábamos que busca potenciar alianzas y acuerdos con los representantes que hacen participación en los más de 100 stands que han sido dispuestos en esta importante ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela. Una ventana que busca mostrar las grandes potencialidades en este sector de la República Bolivariana de Venezuela en el que ya hay importantes avances y acuerdos estratégicos con distintas naciones en el ámbito turístico. Es parte entonces de las imágenes de la conversación y del recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, en compañía de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo. Además, en representación de las autoridades del Estado de Miranda, una región que cuenta también con importantes capacidades y potencialidades en materia turística. Una importante ventana de exposiciones que estarán abierta al pueblo de Venezuela para este recorrido desde el Parque Simón Bolívar en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. De las 224 empresas turísticas, 80 son tour operadoras. Participarán en ruedas de negocios como parte del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Este evento inicia oficialmente su apertura este 22 de noviembre y se estará desarrollando hasta el próximo 25 de noviembre. En estos importantes espacios para el Ejecutivo Nacional, el turismo es visto como derecho humano de garantizar a la población la oportunidad de disfrutar y conocer los lugares maravillosos con los que cuenta la República Bolivariana de Venezuela. Con la República de Cuba, recientemente Venezuela y esta importante nación también trabajaron por la reactivación de acuerdos, alianzas en materia turística entre ambas naciones. Y es importante destacar que en el mismo contexto de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2018, también se lleva a cabo el cierre ACATON 2018 con la participación de más de 80 jóvenes profesionales en materia de tecnología. Se han planteado importantes metas y retos en esta materia, como la creación de mecanismos para la interconectividad turística, el diseño de un portal comercial para prestadores de bienes y servicios, diseño de formación de un software de formación precisamente en materia turística. Es parte entonces del recorrido que realizan las autoridades gubernamentales, la vicepresidenta ejecutiva de la República en esta importante Feria Internacional de Turismo. Destacábamos que son más de 188 expositores, 20 están dispuestos para gastronomía, 20 para artesanía, pero además se encuentran presentes en este importante evento representantes de todas las regiones del país. De nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, la región Los Llanos, la región Los Andes, la región Oriental, la región Occidente, para dar a conocer nuestra cultura, nuestra riqueza y la belleza de nuestra nación. Destacábamos que ofrecerá foros y seminarios para potenciar este importante motor turístico, pero además las zonas económicas especiales. Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica, entre otras. Es parte entonces del recorrido que realiza la ministra del turismo. De Venezuela 2018, estamos visitando aquí cada uno de los que están mostrando la biodiversidad cultural que hay en el mundo además y los hermanamientos de los países. Mañana vamos a tener una reunión con el embajador de Irán en un neurobulding. Por acá está Indonesia que está participando con nosotros. Además tiene también todas unas danzas extraordinarias que van a estar presentando en el marco de la FIGBEN. Realizan el recorrido por los stands que han sido dispuestos, entregan parte de la artesanía propia de las naciones que visitan la República Bolivariana de Venezuela. La Feria Internacional de Turismo destacábamos que reúne a más de 224 empresas del sector turístico nacional e internacional. Presencia de países de Asia, América Latina y el Caribe. Nuestra nación es conocida por sus bondades en materia turística y es parte de lo que se expone el día de hoy. Los Roques, el Parque Nacional Archipiélago de los Roques, la Gran Sabana, localizada al suroeste de Venezuela. El Salto Ángel, ubicado en el Parque Nacional Canaima, Roraima, es el punto más alto de la cadena de mesetas de Tepuyes. El Parque Nacional Mochima son algunos de los lugares y sitios de grandes potencialidades turísticas con los que cuenta la República Bolivariana de Venezuela. Los Medanos de Coro y los Andes venezolanos también con sus importantes y destacadas potencialidades que el pueblo de Venezuela y las delegaciones nacionales e internacionales podrán conocer en este importante acto de ceremonia de instalación de la Feria Internacional de Turismo 2018. Miranda, por ejemplo, ha tenido importantes avances en materia turística, sobre todo en lo que tiene que ver, lo que está vinculado a las exportaciones de importantes sectores en materia económica que ha llevado precisamente a generar la capacidad de exportación del mejor cacao del mundo. Pero además, Miranda se ha convertido en un importante estado que ha brindado y ha llevado la exportación de bellísimas flores del territorio mirandino, incluso hasta Malasia. Las flores de nuestra República Bolivariana de Venezuela tienen una gran demanda por su multicolor y por su belleza. El recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, saluda a las delegaciones internacionales, también el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Este encuentro que se desarrolla en territorio mirandino desde este 22 de noviembre hasta el próximo 25 de noviembre para dar a conocer las potencialidades de la República Bolivariana de Venezuela. Precisamos que la delegación de Venezuela estuvo recientemente en un importante encuentro del sector turismo en la República de Cuba para ratificar y reactivar estos acuerdos Alianza Cuba-Venezuela. Gracias por ver el video en el marco de la inauguración de la décimo tercera Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FICBEN 2018. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Gracias por ver el video. ¿Cómo? 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 participación de países. Se avecinan los 500 años de La Habana y aquí está nuestra hermana Cuba representada y participando. Desde ya nos anticipamos y damos las felicitaciones por los 500 años de La Habana. Estuvimos también por el stand de Indonesia, de la República Islámica de Irán, llevando el saludo del pueblo de Venezuela y a todos los países que están participando. Ahorita vamos a seguir desde África, desde Asia, desde América Latina y el Caribe. Profundamente agradecidos de que estén aquí acompañando este motor económico tan importante para Venezuela, para nuestra economía, para nuestro pueblo. Sabemos que el programa de recuperación económica, prosperidad y crecimiento que ha puesto en marcha el Presidente de la República es en beneficio del pueblo de Venezuela. Fue hecho además en Venezuela, no fue hecho por el Fondo Monetario Internacional, fue hecho por nuestro pueblo y para eso contamos con importante apoyo técnico, profesional, de distintos economistas que vinieron tanto de nuestro continente como de Allende también, pero de los países amigos, los países aliados que creen y saben que Venezuela tiene garantizado un futuro de inmensas potencialidades, de garantía del derecho al desarrollo de nuestra patria, con el desarrollo obviamente de estos motores económicos. Así que sabemos que el futuro de Venezuela no podrá empañarla, así como no pueden detener nuestras inmensas riquezas naturales, expresiones culturales, expresiones artísticas, no la pueden detener estos gobiernos imperiales que andan por el mundo en una actuación criminal, bueno, repartiendo sanciones ilícitas a quienes no se someten a sus designios, a quienes no se alinean a sus mandatos y a sus instrucciones. Aquí está, esta es la Venezuela de verdad, esta es la Venezuela de bien. Cuando nosotros vemos las playas de Venezuela decimos, bueno, es una bendición para nuestra patria. Cuando vemos los médanos, cuando vemos los llanos profundos que hay en nuestro país, en toda la región central y en nuestros llanos, sabemos que allí está también el alma y el corazón de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Lo sentimos en el Arpa, lo sentimos en las Maracas, lo sentimos allí en los llanos venezolanos, lo sentimos también en nuestras montañas nevadas, en Mérida. Y así, cuando nosotros vamos por Venezuela, cuando vamos al Amazonas, por ejemplo, sus ríos inmensos, ahí está el río Padre, el Orinoco. Cuando vamos a los Tepulles, uno siente, y así nos lo han dicho invitados que han venido de otras partes del mundo, que han ido a Canaima, nos dicen, hay una energía inédita, hay una energía extraordinaria. Y eso es lo que refleja y lo que hace sentir las inmensas maravillas naturales que tiene nuestra patria y que pueden ser fruto para el turismo venezolano, el turismo hecho en Venezuela. Y aquí en este espacio sabemos que se van a desarrollar importantes seminarios, rondas de negocios para captar inversión internacional que se necesita en el marco del programa de recuperación económica. Así que, bueno, un gran orgullo poder presentar en nombre del presidente de Nicolás Maduro, formalmente inaugurada la FITBEN en su décima tercera edición. Bienvenidos todos y todas, y siéntanse en nuestra casa mayor, que es Venezuela, que es la casa de todos y de todas. Muchas gracias. Bien, de esta manera queda formalmente la apertura de la décimo tercera edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. 72 naciones con representación de África, Asia, el Caribe y países de América Latina. Con estas imágenes despedimos esta transmisión. Agradecemos a nuestra compañera María Jiménez por la información. De esta forma entonces se da inicio a la decimotercera feria internacional de turismo de Venezuela. Allí tienen entonces las potencialidades. El motor turismo económico se expresa a través de la Carlota aquí en Caracas. Con esta información nosotros vamos a despedir esta ronda de 30 minutos en la noticia. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.